Derba doce y da paz Es no balanço da rede Es no balanço do mar Que yo voy a plantar una semente Derba doce y da paz Rato de traía Y en cuanto tiempo pasa yo fico aquí Olhando para el cielo Como una bella Que pasamos una orelha Pues cansamos de fabricar un mel Bien, ahí estamos, continuamos con 678 Te debía la palabra Nicolás Lantos Si, no, quería hacer una pequeña réplica A lo que decía Orlando Que si bien es cierto que en la realidad efectiva El tema del dólar afecta A un sector menor de la población Y yo de hecho soy parte del 89% De la población argentina Que no le interesa cambiar dólares Comprar dólares no tiene la posibilidad Hay algo que es innegable Que contagia mucho más allá Del efecto real Y la prueba era que Al final del bloque Y después de otro informe Que hablaba de otro tema totalmente distinto Y todo eso Nosotros seguíamos discutiendo sobre el dólar Y de hecho yo Volvemos de la pauta Y sigo hablando del dólar Y esto se relaciona Con lo que decía al principio Creo que este problema A diferencia de muchos otros Tiene una gran ventaja Que es un problema que Si se lo logra silenciar Si no se lo nombra Es un problema que desaparece En general uno cuando silencia Un problema y lo tira abajo en la alfombra Lo único que hace es Patearlo para adelante O esconderlo El problema del dólar existe Porque se está hablando Todo el tiempo del dólar Si se bajara la psicosis Si se bajara La cantidad de referencias Al tema permanentes En los medios y todo eso Yo creo que se solucionaría Gran parte del problema No algunos ajustes Que hay que hacer En la economía política Ni mucho menos Pero si esta urgencia Esta cuestión de estar Todo el tiempo pendiente De a cuánto está De ponerle una cotización Aunque no se venda Etcétera Con lo cual Eso Creo que Una de las cuestiones Que habría que plantearse Es bueno ¿Cómo hacer para hablar Un poco menos del dólar? Yo perdí el otro día Un fajo de dólares En el cine Estaba con una gomita Y lo encontraron Y me llamaron del cine Que en cualquier momento Podía pasar a recuperar La gomita Que estaba en mi disposición Y vamos a un homenaje Entre parientes Porque nuestros primos De TBR Cumplieron 678 programas Y nos dedicaron La canción de Los Parecidos Y vamos a verla Y después vemos TBR cumplió 678 programas Y nos dedicó La canción de Los Parecidos Bienvenidos a Televisión Registrada el programa Número 678 de TBR Porque hoy cumplimos 678 programas Entonces preparamos Una sorpresa Para la gente Del programa 678 ¡Ah! La sorpresa Vamos a la canción De Los Parecidos Señor Johnson ¿Usted sabe Qué número de programa De TBR es mañana? Sí señor Es el 678 ¿Alguna cosa especial? ¿Alguna producción especial? Número que consagra A un programa bisagra Que de un mal fue remedio Ya no hay medio en el medio 6, 7, 8 programas De comedias y dramas Dan lugar mis canciones Un ratito a tus clones Domene y varones Muchos dicen que me parezco a Bruno Gelber Yo estoy muy de desacuerdo Para mí soy igual Pero igual, igual A Leo Varaglia No sé cómo no se dan cuenta Mi talento de Rocho Para 67 Rocho Creación de la rata Que alegró al hombre rata ¿Cómo se llama? ¿No se llama 67 Rocho? Bruno Gelber Cabrito Oliva en la del pito Closas Carla y Porende Publi, Banco y Galende Barra y William se prende Me acordé que usted ha salido Sí, yo también Me acordé Ah, usted también se acordó Y no quería acordarse Con María Fiorentino Vos me das contenido Yo soy un son parecido Vos me da en cada informe Yo toca ya deforme Era Bailin, Mariana Sandra y Repe Que afana Como Nico y Dante Nora en serio cantante Moca y lindo atorrante Solo falta en mi lista Una gran panelista Mi homenaje lo sigo Con algún que otro amigo Es que ahora conoces Que existían más voces Tilly, Cintia, García Amy y María Pía Son Pipi, Nungo, Mía Luego que no estoy yo Parecía Cristina Que no me están puesto Parecía Cristina Eche, Bendí y el Lole O Taviano y la Sole Flor y extran hermano O Raimund y Calzano Son Almeri y Brienza Gerard y otro que piensa Me sugieren por Twitter Que Jamawi es Peter Y Calcaño es Peter Alperín y Yepeto Pancho, Sa y Peteco Cruz y Aníbal Fernández Tío, Duque y un grande Escotado y Thor Una fan, Cluster, Boer Madre, Cris y Estela Adrio, Lima y Gabriela En Beltrán hay bebelas Flaco, Junkel, Calina Tanit y Abal, Medina Lucho, Brustein y Pepe Cati, Tere, Nuestre Pepe Flor, Saint, Tut y Dopaso Garzón, Goti y Acaso Garzón, Otro, Ignacio Lito, Cruz y Horacio Faltan mil, no hay espacio Nunca es Edward Rossichner Siempre Quitón y Kirchner Charly Fede que cuenta Actriz bella Presidenta Lo que es necesario es garantizar Un crecimiento sostenido Que no sean solamente Seis, siete u ocho años Muy bien Bueno, muchísimas gracias A la gente de TVR Por este homenaje Bueno, ¿quién ha salido? Yo salí Me llamó Bruno Berber indignado Yo no sé quién es mi parecido ¿Alguien me puede decir Quién es mi parecido? Un señor Un señor Es muy parecido a ese señor Vamos a hacer un corte Lo cual habla de tu originalidad En el fondo Encontraron a uno No era carga con un pasado Chicos, cuando arranco a decir Vamos a hacer un corte Déjeme hacer un corte Julio, por favor, hace un corte